Con motivo de la operación especial Todos los Santos 2010, la Dirección General de Tráfico pone en marcha una serie de medidas especiales para mejorar la seguridad vial. Desde las 15 horas del viernes 29 de octubre hasta las 24 horas del lunes 1 de noviembre se intensificará la vigilancia de la Guardia Civil en aquellas carreteras en las que se prevé una mayor afluencia de vehículos. Con el fin de facilitar la circulación, se paralizarán todas las obras que se están realizando en la Red de Interés General del Estado. En esta operación especial no existe en nuestra provincia ninguna restricción a la circulación de camiones de más de 7.500 kilos de peso máximo autorizado. No obstante, la Guardia Civil podrá inmovilizar temporalmente estos vehículos si las circunstancias lo aconsejan.